Solicito la venia del señor rector y con ella empiezo. Traía un discurso más articulado, pero en estos días que han sido de muchas emociones, esta la mayor, he pensado que hoy tenía yo que dejar fluir el corazón. Y vengo a decir tres cosas. Vengo a decir las razones muy especiales para que este honor que a todos nos emociona a mí me conmueva muy especialmente. Vengo a hablar un poco de la Constitución del 68 y de mis compañeros de ponencia. Y vengo a hablar también de los constituyentes de 1812. Oyendo al profesor Machuca en sus necesariamente exageradas laudacios, la mía, yo se me han venido a la memoria los versos de Quevedo. Yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. Y es mucho, mucho lo que yo tengo que agradecer a fortuna, a la que ahora llamamos suerte. Tengo que agradecerle el haber venido al mundo en la salada claridad de la caletilla derrota. Pero esa suerte de ser gadita no la comparto con otros y yo he tenido otras suertes, otras suertes relacionadas con Cádiz. La suerte, los ha mencionado el profesor Machuca y no es de ser yo menos, la suerte de haber recibido las primeras letras directamente del exdecano Leonardo Rodrigo Lavir. Exdecano sancionado en 1939 de una manera absurda, pero en fin, dados los errores que vivió España y Europa, pero sobre todo España en aquellas fechas, la familia salió bien librada dentro del dolor de aquel viejo profesor. La suerte de haber aprendido las primeras letras aquí cerca, al pie mismo de la Torre Tavira, de la mano de unas damas consagradas tanto a la religión como a la enseñanza, aunque algo amiga del lema de la letra con sangre entra en forma de goscorrón. La suerte inmensa de que la persona, porque fuimos una tarde por primera vez, la persona que me llevó de su mano a ese colegio aquí cercano era, y lo ha mencionado también el profesor Machuca, mi padre, José Pérez Llorka, de quien realmente aprendí todo lo esencial, todo lo esencial en sus saberes y sobre todo, ahora que se habla tanto de transmitir valores de su conducta ejemplar. La suerte de que ya mis segundas letras fueron aquí, en lo que era entonces Colegio de San Felipe Neri, donde llegué un septiembre de 1950 de la mano de mi hermano Jaime, también luego profesor de la Facultad de Medicina, como lo fue mi tío Pedro Rodrigo Sabalete, trágicamente fallecido con media familia en la catástrofe de 1947. La suerte de haber acompañado tantas veces a mi padre, que iba al hospital todos los días, muy de mañana, y también los sábados y los domingos, los sábados trabajábamos todos, los que no trabajaban los sábados se llamaba entonces aquello Semana Inglesa, hacían Semana Inglesa, en el astillero, hacían Semana Inglesa. Ese hombre que me llevó de la mano a tantos sitios y que me llevó mucho a la facultad. Y en la facultad me dejaba siempre delante de un letrero en latín, que es un latín más fácil. Y a mí los latines me han ayudado siempre mucho en mi vida profesional. Un buen latín en manos de un abogado, pues, ayuda mucho. Me dejó delante de un letrero, un escrito que allí está todavía, porque lo he visto hace poco, que dice así. Ingenium nature cadávera pandum, plus cuan vita en locoax morse taciturna doce. Se refiere al estudio de la anatomía a través de la disección. Pero un día mi padre debía llevar prisa, iba a ver a Paco Ors, Paco Ors era el profesor Orsiorca, también de Benidorm, como mi padre, y traspasé ese umbral. Yo creo que lo traspasé en edad excesivamente precoz, de tal manera que nunca lo he vuelto a traspasar. Ello y el haber asistido a mi padre también en una operación muy cruenta de emergencia, me hicieron creer que yo no tenía las virtudes necesarias para seguir los estudios y la profesión de la medicina, que tanta disciplina requieren y tanto autocontrol. Y ello me llevó, me lleva en primer lugar a deciros que me emociona mucho el ver tanta museta amarilla. Yo crecí entre musetas amarillas y la parte de la hondura de mis sentimientos que se han traslucido, pues el ver tanta museta amarilla aquí, como la de mi padre, como la de mi abuelo, como la de mi tío y como la de mi hermano. Pero en fin, yo tuve que dedicarme al culto de Temis y sobre todo de Astrea. Y Temis y Astrea me llevaron por sucesivas etapas a encontrarme una muy calurosa tarde de agosto de 1977, a encontrarme con estas seis personas, algunos de los cuales ya eran amigos y otros terminaron siéndolo. Con Gregorio Peces Barba, con Manuel Fraga, con Jordi Solé, con Gabriel Cisneros, la Borda y luego con los actualmente supérstites, que no tenemos los ponentes supérstitos, que no tenemos ninguna prisa en dejar de serlo. Miguel Herrero, Miguel Roca y yo mismo. Me ha emocionado muchísimo también el oír las magníficas intervenciones del profesor, pero sobre todo de los hijos, cómo la tradición de los padres se ha transportado a estas impecables intervenciones filiales. ¿Y qué quisimos hacer a partir de aquella tarde calurosa de agosto, en aquella sección tercera del llamado Palacio de las Cortes, en torno a una mesa antigua, asistidos por tres letrados, compañeros míos, y por aquella ejemplar funcionaria cuya vida trastornamos un poco? Pues yo creo que hicimos unas cosas sencillas, o intentamos hacer unas cosas sencillas. Intentamos efectuar una operación de reconciliación nacional. Operación de reconciliación nacional que nos sacara de ese pendulismo, de ese pendulismo a veces violento, a veces un poco menos cruente, pero ese pendulismo exagerado de la vida política española. Intentamos darle a España una institucionalidad democrática asentada sobre raíces sólidas, estables, firmes y a ser posible duraderas. Intentamos instituir un Estado social y democrático de derecho asentado sobre una economía social de mercado. Economía social de mercado. Estos son los términos de la contienda política, al final, y son indisociables, aunque los políticos tienen que insistir en un extremo o en el otro. Porque, en la opinión de este liberal agadetana, sin mercado, en principio, no hay eficiencia y sin política social no hay sociedad justa. Lo que pasa es que realmente llevamos unos años ya excesivos de una crisis que produce realmente dolor. Es doloroso ver el paro. Es especialmente doloroso y nocivo para nuestro futuro ver una juventud sin perspectivas. Es doloroso ver cómo el asunto de la territorialidad, que intentamos encauzar, porque es un viejo problema desde la unión de los reinos, un viejísimo problema. Intentamos encauzar y, sin entrar en más detalles, quizás se está saliendo de sus cauces. Sin duda cometimos errores. La Constitución es una obra humana y está llena de errores. Lo que pasa es que lo que a mí me parecen, me parecían, porque todos hicimos y aprobamos cosas con las que íntimamente no estábamos de acuerdo, pero teníamos que estar de acuerdo políticamente para que aquello saliera adelante. Y lo que a mí me parecen ahora errores patentes, pues a otros le parecen insuficiencias y los errores se miran según completamente distintas ópticas. Y eso quiere decir que esta Constitución de 1978 tuvo una gran virtud. Ya se ha dicho aquí, muy brillantemente, y fue el consenso. El enorme abanico que, una vez terminada la dictadura, cuando se levantó la tapa del puchero, salió de la opinión libremente emitida de los españoles. No fue fácil y no fue idílico. Pero eso es lo que vale. Esa es la gran virtud de la Constitución. Virtud que hoy sería, curiosamente, estando más asentado ya el régimen democrático, sería muy difícil de volver a reproducir. Entonces, en este momento está todo en crítica y es natural que la gente estén insatisfechas con la situación que tenemos, que nadie quiere. Entonces, no tiremos todo por la borda. En toda sociedad democrática se critica el funcionamiento del sistema. Donde no se critica el funcionamiento del sistema, el funcionamiento de las instituciones, del Poder Judicial, donde no se critica eso, a lo mejor es que no hay mucha libertad. Las unanimidades, mucho cuidado con ellas. En España, en cambio, estamos en un momento de lógica hipercrítica. Pero, no lo tiremos todo por la borda, no sea que tengamos que repetir el final del lema de que está escrito en el frontis del antiguo anfiteatro de anatomía de la Facultad de Medicina de Cádiz, a la que tan extrañablemente unido me siento, la Citurna 12, o lleguemos a la que la Constitución hable como decía esa frase latina, no lleguemos a ello. Termino hablando de 1812. La Constitución de 1812, gran precedente, está indisolublemente unida a Cádiz. Su resplandor, que es grande, es el resplandor de Cádiz. No se puede explicar lo que ocurrió en estos muros gloriosos, y es emocionante estar en ellos aquí, no se puede explicar sin la existencia de una Cádiz enriquecida por el comercio de la carrera de Indias, y donde había una burguesía que no existía en el resto de la península, más abierta al mundo, más culta, más progresista, hasta el punto de que los viajeros por Cádiz, y yo lo tengo estudiado y publicado, decían que al cruzar la bahía, que era como se venía entonces, se entraba en un país diferente. La celebración de las Cortes, primero en San Fernando y luego en Cádiz, explica muchas cosas, y explica los elementos consensuales de aquella Constitución. Explica el intento quimérico de conservar los lazos políticos con América, quimérico, pero que hizo que tantísimos americanos estuvieran aquí presentes en una cosa que fue una asamblea tricontinental. Con eso no pudieron. Nosotros sí intentamos encauzar una pretensión menos modesta, pero enormemente entrañable, que fue la unidad política. Y lo que yo quiero decir es que, como hemos tenido mucha suerte, yo he tenido mucha suerte y lo agradezco con cuidado, porque la diosa Fortuna es un tanto veridosa, va en una rueda y un día te trata bien, otro día te trata mal. Hay que andarse con ella con cuidado. Pero claro, nosotros nos ha ido relativamente bien a todos. Aquí estamos, recibiendo hoy este enorme honor tan emotivo para mí de la Universidad de Cádiz. Los constituyentes del 12 no tuvieron esa suerte, no la tuvieron. Esa constitución murió violentamente dos veces. Fue repuesta por las armas dos veces. La primera vez que fue repuesta por las armas tuvo que refugiarse en Cádiz de tal manera que se pudo decir que Cádiz atraía la libertad y la libertad era atraída por Cádiz. Pero aquellos constituyentes, en contra de lo que nos ha pasado a nosotros, por ahora al menos, no se encontraron con los honores inmerecidos que se nos dan. No. Se encontraron con otras cosas. Se encontraron con la persecución, con el exilio, cuando no con el patíbulo o el pelotón. Y claro, digo esto aquí para acordarnos de la implacabilidad y la ferocidad en la que hemos vivido inmersos ciclo y medio. Y para que eso, que fue nuestro principal propósito, nunca vuelva. Pero esos constituyentes, las cenizas de muchos de ellos, están aquí mismo, están abajo. Esto es su panteón. No lo sabe mucho. Por allí, por donde está Carmen Fraga y las otras familias, por allí abajo, están las cenizas de los constituyentes del 12. Unas veces les ponen placa, otras veces se los quitan. Yo supongo que ahora estará la placa. Porque así es España. Así es España. O así lo ha sido. Y yo quiero invitar a la Universidad de Cádiz cuando pasen los fastos, cuando llegue la cumbre, ya que no llegue el puente, ni el tren, ni el tranvía, que llegarán. Cuando pase todo eso y llegue el 2013, yo le quiero invitar a la Universidad de Cádiz a que un día baje al Panteón de San Felipe y ponga allí unas flores. Muchas gracias.